Y le digo una noticia más que ya sale un poco más tarde cuando nosotros estábamos procesando este video que el gobierno federal determinó, bueno, la CONASAMI, para hablar con propiedad, la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, determinó que para el año 2021 se aplicará un incremento al salario parejo de 15%. Y aquí la parte laboral, la parte estuvo muy contenta, pero la parte patronal pues no y votó en contra de dicha designación, de dicha determinación que viene, usted sabe, directamente de quien encabeza el Poder Ejecutivo Nacional, dijo 15%. Y provocó de alguna manera el malestar de los empresarios o de los representantes del sector empresarial por una razón que me parece que no puede pasarse por alto. La propuesta inicial, la propuesta que se había aceptado inicialmente, según tengo entendido, es que los salarios aplicados en la frontera norte tuvieron un incremento menor, un incremento de 6%, si no mal recuerdo, y 15% los del resto del país, 15% de aumento para los salarios en el resto del país. Y resulta que a la mera hora sube la propuesta de que sea un incremento de 15% parejo. Y entonces la parte patronal no solamente está en contra, sino anticipa que venga una serie de cierres de empresas, sobre todo de las pequeñas, micro y pequeñas, de manera tan importante que señala la probabilidad de que haya al menos 700 mil empresas que cierren. 700 mil empresas no es un número menor si usted toma en cuenta que el total registrado como empresas legales en el país rondan los 4 millones 150 mil empresas. Déjeme darle a usted un porcentaje antes de ir a los encabezados. Tomado en cuenta el salario en la frontera norte, entre el 2019 y el 2021 habría de haberse ejercido un incremento de 141%, 141.5% al salario, si tomamos en cuenta la franja de salaria, salarial en la frontera norte. Si consideramos el salario mínimo en todo el país, no incluido aquí la frontera norte, el incremento en esos tres años es de 60.3%. 8.7%. 8.7%.